En este video conocerás la vida de una mujer que vivió rodeada de lujos, pero cuya verdadera riqueza se encontraba en el amor de su esposo, el icónico compositor vallenato Omar Geles. Desde los destinos exóticos hasta las celebraciones deslumbrantes, cada detalle de su vida refleja el profundo vínculo que compartían. Maren encontró su mayor desoro en los momentos compartidos con su familia. El compositor vallenato Omar Geles, quien falleció el pasado 21 de mayo, no solo destacó como artista, sino también como papá y esposo. Omar Geles estaba casado con Maren García, madre de sus tres últimos hijos, José Juan, José Mario e Isabela. La pareja llevaba más de 10 años de relación, y en el transcurso de esta, la mujer siempre se mostró entregada a su familia, a sus hijos, pero sobre todo a su esposo, con quien viajaba por diferentes partes del mundo para apoyarlo en todos sus proyectos profesionales. Innumerables veces Omar Geles resaltó el gran apoyo que le brindaba su esposa en el ámbito profesional y en lo concerniente a sus diferentes negocios. Es por ello que el cantautor no escatimaba en lo absoluto cuando se trataba de consentir los gustos de su esposa. Empezando porque la bella mujer tiene una enorme y lujosa casa en un exclusivo sector en la ciudad de Valledupar. Además de contar con diferentes autos de alta gama, viste siempre con prendas de gran valor y a través de sus publicaciones en redes sociales, se le ve viajando a diferentes destinos fuera del país. Además de viajar en compañía de sus amigas para asistir a conciertos como el de Karol G y RBD. Omar Geles siempre le brindó lo mejor a su esposa. En fechas especiales como su cumpleaños, el artista tiraba la casa por la ventana con la gran celebración que realizaba, desde la lujosa y la llamativa decoración hasta las personalidades que asistían. Su último cumpleaños estuvo rodeada de familiares, amigos y grandes artistas del medio vallenato. En este último asistieron Iván Zuleta, Fabián Corrales, Miguel Morales, Wilfran Castillo y Luis Mario Oñate. Pero sin duda y como ella misma lo ha expresado en diferentes ocasiones, lo mejor que le brindó Mar Geles a ella no fue lo material, sino el gran amor que le tenía y el haber conformado una familia junto a ella. Su riqueza no estaba en lo material, sino en el gran esposo y padre que fue para ella y sus hijos, quienes son hoy el tesoro más preciado que le dejó su fallecido esposo. En redes sociales, Omar Geles y su esposa solían compartir fotos en pareja y junto a sus hijos. Muchos de sus seguidores solían elogiarlo frecuentemente por la hermosa familia que tenían. Maren García y Omar Geles era una pareja muy admirada por los seguidores del artista. Tras la partida del compositor, su fanaticada ha estado muy atenta y le ha enviado mensajes de condolencias y de apoyo a la viuda. Maren García ha expresado su dolor en redes sociales, donde ha compartido varias fotos y videos recordando el amor de su vida. A la viuda se le ha visto en muchos videos completamente quebrada y desconsolada por esta dura pérdida. Si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para que recibas las notificaciones del siguiente video. Deja tu comentario, hasta la próxima.